Sí, mire, la universidad se ha organizado a partir del Instituto Rectoral para generar un movimiento solidario en el pueblo paseño. Ha abierto un centro de acopio aquí en el Coliseo para las donaciones de medicamentos, de toallas, agua, etc. Pero al mismo tiempo hemos organizado grupos de voluntarios. Ahorita tenemos 50 voluntarios que van a partir esta noche al norte de La Paz a poder ayudar. Son docentes, estudiantes de la carrera de Medicina, carrera de Infermería y Veterinaria y otras carreras también. Ayer han sido capacitados a través de los bomberos para hacer prensa. Ellos van a viajar como primera tanda, digamos, de 50 voluntarios porque hay mucha gente más que quiere ser voluntaria. Pero al mismo tiempo tenemos que ir recibiendo las toallas, las donaciones, aguas y medicamentos para poder transferirnos. Entonces, esto quiere decir que podemos generar mayor cantidad de brigadas si tenemos mayores cantidades de donaciones o mayor cantidad de voluntarios. Así que los voluntarios, algunos se quedarán unos tres días, otros se quedarán mayor tiempo. Y si la oportunidad da o la necesidad da, vamos a tener que ir entrando más al norte de La Paz. Primero lo que hay que hacer es convocar a todos los paseños a su solidaridad que siempre han tenido. Se puedan organizar en sus centros cívicos, juntas de vecinos, iglesias, clubes deportivos, en sus propias familias para poder hacer las donaciones.